hola dios mio como estan estoy muy bien gracias por preguntar que no han preguntado pero estoy muy bien ay bendita le dije no empieces por favor no empieces a hacérmela de pilón hola chicos como estan en este sábado 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 alegre y sabroso sábado de irnos a chambear porque vámonos recho cuarranga oscar mares como se llaman los contactos no se te posicionos los puedes agarrar pero el nombre no lo se la verdad los puedes conseguir se llama isabela así como se oye isabela duain duain isabela duain beauty.com esta es la como se llama la website donde los puedes conseguir espérate que iba a hacer yo base nueva porque ya me duró mucho base nueva base nueva porque ya tengo rato con la otra se me terminó ayer se me terminó la otra base así es que hay que sacar la nueva porque ya es justo y necesario me gusta como más buenos esther gómez acapulco verónica valdivia saludos mi amor elisabeth luque como estamos elisabeth todo bien todo perfecto todo espectacular ay dios mio gabriela perez saludos mi amor gracias por compartir gracias por este reaccionar al video las carnitas estaban espectaculares corazón y aparte el ambiente hoy en pico estuvo muy 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 nice estuvo super espectacular con el señor que canta mariachi había dos mesas llenas de gente gente así así gente así media media de party o de party entero wey perrísimamente emma flores saludos mi amor robert solís saludos saludos maria inés saludos ay chicos pues que vamos a chismear hoy vamos a echar chisme vamos a echar chisme porque tengo ganas de chismear que quieren saber que les cuento que me cuentan que me cuentas a mi que se tu historia si me buscas es porque te conviene elizabeth luca saludos robert solís desde méxico gracias retana palacios álex saludos con una igualita que tu pero abril saludos argentina victoria abril saludos trinita saludos trinita como estamos que quieren chismear yo les cuento como en la comida casi ni pude hablar wey me la pasé super chingona una noche super super espectacular fue una noche de esas noches locochones de esas noches espectacular el wey muy muy perra la noche de anoche fíjate que pensar que había mucho frío yo pensé que la gente no iba a salir tanto y quedé como la mariana sabane me equivoqué me equivoqué me equivoqué qué bueno que me equivoqué qué bueno qué bueno que me equivoqué no mames ya estamos a 21 de enero wey cuánto hace que celebramos el año nuevo y ya estamos a más de la mitad del primer mes qué qué pedo con eso cómo juana traigo mucho dolor me siento bien no me siento bien ay juanita mi amor besos nereida andas aquí en vegas para cuándo mi otro libro ay no sé de verdad quieren que saque otro libro es que la verdad si es un poquito tedioso mi amor lo del libro es una cosa espectacular pero si es un poquito tedioso trenita gracias mi amor un besote hoy vamos a hacer no para mí todavía no es domingo mi amor para mí mira son las 10 7 de la noche en las vegas nevada todavía no es domingo todavía no es domingo yo sé que estoy güey yo sé que estoy bien güey pero todavía hay ciertas cosas que todavía no estoy tan güey todavía no es domingo todavía estoy a 21 yo sé que soy bien güey pero ahí sí no todavía de repente todavía de repente sé en qué día vivo todavía de repente sé en qué día vivo y fíjate que para mí eso de los días aunque yo sé que literalmente a las 12 de la noche con un minuto ya pasa a ser domingo por ejemplo pero para mí todavía sigue siendo sábado en la noche para mí todavía porque así vivo mi vida ya cuando yo me despierto que Dios me da licencia de despertar de todo eso ya digo yo allá estamos en domingo 22 si alguna vez me escuchan a mí decir a las 3, 4 de la mañana a las 5 de la mañana que todavía no me duermo que todavía es por ejemplo la noche anterior como decir sábado todavía para mí todavía es así yo sé que no es así pero si no me descontrolo bien feo yo si no ya me descontrolo bien bien feo y así así me enseñé o así lo empecé a a vivir digamos desde que empecé a vivir de noche porque por eso siempre digo trabajo viernes sábado y domingo si no dijera trabajo sábado domingo y martes y nos tramboloqueamos porque literalmente somos de este trabajo sábado domingo y martes literalmente porque trabajo por las noches yo llego al bar 12 15 12 10 12 20 soy es el próximo día nomás para que para que entiendan mis rarezas verónica para chile no los mando amor no no me encantaría pero no no tengo no tengo forma de de pago para que me lo puedan este pues pagar vaya no tengo forma amor perdón donde los envíos solamente es aquí en eeuu o puerto rico no puedo nereida como estás wey ese mensaje que me mandaste es que estás aquí en las vegas estás aquí en las vegas como atre ya te vi que andas alterada ya te vi que andas altera techo ante la techo ante la techo ya te vi ya te vi sentía ya te vi no sé por qué pero me lo imaginé el fin ay mi amor ojalá y contara con el tiempo la verdad ojalá y contara con el tiempo para hacerlo juana de la cruz dice los primeros días que empezaste con tu trabajo de noche no se te hizo fíjate que no mi amor fíjate que que no la verdad como lo he contado hasta en el libro está la historia y todo ese pedo pero nada más resumiendoles un poquito yo siempre no eres raro yo soy así este yo siempre toda mi vida descié y anhelaba vivir de noche y la verdad que no hay gente que dice que tienen años años y años viviendo de noche y no se logran acostumbrar yo no yo soy hasta en eso también soy raro yo amo vivir de noche me encanta vivir de noche me encanta la fantasía de las luces todo eso imagínate si no estoy mal estoy en el en la ciudad número uno del entretenimiento hablando pues ahora sí que en todo el mundito imagínate no no se me hizo difícil no para nada se me hizo difícil hay carros oye marica ¿dónde anda usted? ¿dónde está usted metido? Alex de la Cruz gracias mi amor ay pues la verdad yo pongo los videos y todo para que ahí me coba en el trasero hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay gente que me come el culo bien feo que si estoy muy que si las manos que si las patas que si tengo que ser más pierna que si tengo que ay ¿cuántas cosas no me dicen a mí? que para mí ya son halagos la verdad que tonta eres Carlos la verdad esa es muy simpática empezar a maquillarte aprender pues es paso por paso mi amor y es todo el tiempo yo llevo más de 20 años y todavía te lo juro siento que todavía va algo pito si mi amor yo vivo en Las Vegas yo soy de Michoacán México pero vivo en Las Vegas desde hace más de 20 años Salvador Orquídez saludos mi amor bendiciones Vero Mendoza saludos Leticia Manzo saludos Cecilia Arqué Arbulo Arbulo me escribió un mensaje medio raro que me llegó por 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 allá no por allá sino por allá y decía te vemos en la noche o algo así o leí mal Robert what oh ah ahí está Robert de Chismoso ¿verdad? ay María no sí ay Carlos ay Carlos ay Carlos no más porque tu santa madre me está viendo a lo mejor Carmen Carmen Ayala ay mi amor gracias por las estrellotas a ti post como tú la perra la perra la perra la verdad la verdura del caldo Patricia pronto vienes para Las Vegas mi amor acá estamos acá estamos el servicio a la comunidad Adela correcto correcto solo a esas personas yo saludo que come que adivina recuerden que si no me mandan estrellas no los voy a saludar porque así es la onda wey así es la onda ya lo saben los que me siguen ya de rato ya saben qué pedo pero los que no me mandan estrellas no los voy a saludar definitivamente Jimena Pérez mi amor tú sigue la corriente tú dale tú di que sí cuando te acusen de algo de algo falso y todo usted diga que sí Carlos ya vete a bañar por favor me hartas la panochita que no tengo necesidad del pecado Rosario sí Cristina Morales desde Bolivia saludos Selma López saludos mi amor Marlene Ramírez bonita noche corazón cómo estamos Carmen Ayala bendiciones Francisco bebé es que pues hay que darle hay que darle gusto a la gente wey siempre dicen que el cliente tiene la razón no y aquí esto pues es como es como un negocio es como un negocio que yo tengo ¿sabes cómo? es como un negocio wey y pues tengo que dar la razón al clientela si no pues ya no me consumen si no me consumen pues voy a perder wey no estamos para eso yo tengo que dar la razón al cliente ya los que ya son clientes antiguos pues ya saben que les doy fiado y todo ese pedo wey o sea que se los saludo ahorita y este no me no me han mandado estrellas yo sé que mañana me van a dar el triple si sabes cómo está el pedo porque si no y luego porque si no y luego ¿a dónde vamos a parar? Camilo hasta Cuba Camilo saludos la bella isla de Cuba Adriana Castillos Puebla ay Carlos Miriam ay mi amor la intención es lo que es lo que cuesta lo que la intención es lo que cuenta tú tranquila yo nerviosa Ustedes digan que sí no digan frío hasta no ver pingüinos leticha saludos 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 yesy yesy saludos hasta Chile ay Dios mío Dios mío ay ángeles ponme el tema tesoro póngame el tema yo de repente este pues me siento maquillado y todo eso puedo hacerme un embarre y todo eso pero pues ustedes digan ¿qué pedo? ustedes digan ¿qué pedo? ¿qué rollo con el pollo? y nos vamos con una conversación con un tema con algo que quieran saber no sé de mí de mis ayeres de mi futuro de mi pasado no sé qué quieren saber o de qué tema les interesa hablar hablemos de hombres siempre es interesante hablar de hombres chicos ay por cierto hablando de hombres del tema de ayer ¿alguien hizo la tarea? ¿alguien hizo su tarea anoche? o todos hicieron a la lupe o se hicieron al güey nomás y no hicieron nada que levante la mano que levante la mano la que hizo su tarea anoche de lo que estábamos hablando anoche ¿alguien hizo su tarea? o nadie me mandaron al hongo ¿alguien hizo su tarea anoche? Rosa Pérez saludos Leticia Rivera saludos sí hombres ángeles Virginia Mérida Yucatán mi amor Ángeles Sánchez un besote ay no pero yo soy bien 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 imperfecto la verdad Sandra Reyes un besote mi amor Cristina Morales Bolivia ay cuál fue la tarea anoche no estuviste anoche viste mire a mí me gusta ver gototas cuando llueve a mí me gusta hasta el granizo hasta el granizo me encanta nunca cambie Juan de Cruz ay amor ojalá y no yo siento que ya no ya estoy grande para cambiar yo estoy grande mira por ejemplo hasta una mujer me lo puso hace rato en un video que ya estaba grande para andar haciendo shows que me retire y yo no me le dije arroz arroz dije yo ay no Dios mío gente que se cree que son tus tus padres güey para que te digan lo que tienes lo que tienes lo que tienes que hacer y luego ni me conocen no saben que cuando más me dicen a mí que no haga las cosas más pinche terca me pongo yo la chingada a mí no me digas a mí no me digas que no porque decirme que no es como un reto para mí la palabra no es como un reto de que ahora por mis tamaños lo voy a hacer no más para que me sigas viendo no más para eso ángel ángel no veo no veo su nombre el viejo se quedó dormido ay qué horror no recuerdo su nombre de la persona de la chica pero es una mujer que me dice que cuando yo bailo o cuando hago todos mis shows y todo que siempre yo tiro un pie para atrás ¿verdad? que a la hora de bailar pongo un pie para atrás que quiere ver el día que yo haga un show que no haga yo ese paso y yo no le contesté obviamente que no les contesto pero este no más en mi mente yo dije pues lo seguirás viendo preciosa si sigues ahí terca siguiéndome y todo para ver a qué horas no lo voy a hacer lo seguirás viendo preciosa porque yo no soy el artista yo no soy yo soy yo cuando ustedes ven a Paloma en un escenario soy yo haciendo música de otras personas dándoles un poquito de look así tú sabes cómo está el pedo cómo está el rollo cómo está el rollo pero que yo diga me siento el artista la verdad no wey así es que forever and ever will be verán a Paloma y no van a ver al artista wey es más ni de D. Márquez que dicen que me parezco un chingo y no sé qué no sé qué tanto siento que no hago ningún movimiento que haga D. Márquez yo hago mis movimientos wey a mí me encanta cantar las canciones con las manos me encanta cantar las canciones con las manos no sé por qué Celia saludos mi amor Yucatán besos Mónica Isabel saludos a Natalia Zorrilla qué rollo con el pollo Ángeles Sánchez claro 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 sí amor es que hay gente que no lo entiende no lo quieren entender no sé por qué no lo quieren entender se encierran se encierran en su burbuja de cristal en que ellas tienen la razón y todo pues sí a lo mejor ellas tienen la razón pero yo también tengo la razón y somos dos razones súper diferentes así es que cada quien va a hacer lo que quiere con su razón y yo voy a seguir bailando con el pinche pie para atrás así mismo y nunca le voy a contestar bueno nunca se dice nunca porque a lo mejor un día me puede mandar un mensaje así súper espectacular que sí me puede molestar o algo que no lo creo pero o para ser polémica a lo mejor un día le contesto pero la verdad no me quita el hambre ni me quita el sueño este me encanta esa es mi gran realidad chicos que decepción pues yo no canto yo no canto hay mucha gente que dice nada más mueve la boca nada más mueve la boca pues si está tan fácil güey pide trabajo de travesti ya hay muchas mujeres que hacen esto como trabajo también mira la que es jueza en la más draga ella es una mujer que se considera una mujer draga existe ya eso ya no estamos en los años pasados puedes vivir de esto si está tan fácil adelante déjese ir déjese ir con Toño con Toño papita de flor está bien fácil lo que tú haces pues dale dale vámonos vámonos rezo con ranga patito tú crees Miriam sí mi amor pero qué decepción la verdad o de verdad que ya está me siento mal me siento yo más mal de repente por las personas que quieren acabar con con lo que yo hago o que según ellas me quieren destruir con un comentario y me siento más mal yo por ellos güey de que digo no mames qué habrá en esos corazones güey qué habrá en esos corazones en esas vidas a lo mejor hay mucha gente que tenemos vidas vacías que tratamos de llenarlas con con malos tratos con este con qué sé yo güey con con chismes con habladurías con andar comiendo el culo al vecino a todo el mundo porque te crees que tú tienes la razón porque te crees especial y todo pero sabes que en el fondo te está llevando el carajo güey te está llevando el carajo y eso a mí sí me da mucho mucho pesar digo pobre 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 esa gente es tan fácil reírse en las redes sociales agarras tu teléfono pones un post y pones puras caritas o puros emojis riéndote y hay mucha gente que va a creer que te está riendo pero en realidad es un emoji nada más porque a mí a mí de repente este he visto esas acciones he visto esas acciones personas que están a mi lado y todo y lo hacen y están riéndose pero están con su cara así como si estás contento güey comunícale a tu cara porque estás bien serio yo en la cruz claro que sí rosario sí yo también sí ángeles nadie sabe lo que trae por dentro correcto verónica pues yo no sé si es envidia o la verdad están pasando mal güey ahí sí yo no sé si es envidia o realmente la están pasando mal porque si está cabrón güey si está cabrón ojalá de verdad que lo deseo ojalá que sea envidia y que no esté viviendo una vida una vida mala uno nunca puede saber porque esas personas quieren desquitarse con otras personas que la verdad no les hacemos nada güey no les hacemos absolutamente nada ahora sí que aunque se escuche feo ni en el mundo las hacemos bebé andas andas tú muy de señora de casa ¿verdad? no andas queriendo salir ¿qué está pasando contigo? ya sabes que ahí está la abuela para que cuide a las crías no es cierto ya se pueden cuidar solas ¿verdad? bueno no uno también no pero ella está bien grande la güey no mames la comadre se aprovecha de almita ya la vi que anda pedota mi comadre ahorita ay nuestro criche nunca va a cambiar por eso me eligió de compadre porque sabe que somos igualitos cortados con la vida de tijera verónica pues es lo que yo dijo güey la verdad a nadie le falta el respeto ni en los comentarios ni nada de eso ni le respondo feo hay gente pues que si se pasa de lanza y pues sí les tengo que decir sus tres verdades porque también pues no soy de palo güey pero trato de ser la persona muy respetuosa y nada más porque ven ahora resulta que eres señora de casa no pero sí sabemos que la comadre siempre fue más más fistera la verdad toda su vida toda la vida Ángel Sánchez no no les hago caso te lo juro es comentario es como para platicar de algo güey siento que estas pláticas nos ayudan mucho a mí me ayudaron mucho estas pláticas a mí me ayudaron mucho 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 y me siguen ayudando esas pláticas güey yo todo mundo le digo güey esas pláticas a mí se me hacen como de superación personal porque te das cuenta que bueno que te dicen que te dicen y tú lo platicas con tus amigos con tus amigos con tu familia con la gente que realmente te conoce te entiende y todo que en este caso se los platico a ustedes porque siento que ya nos conocemos o ya conocen un poquito más de mí porque estamos casi diario aquí en el en vivo y todo hablando de todo un poco este me gusta comentárselos para que sepan que así fue de la forma que yo enseñé a valorarme más y a quererme más porque siempre va a haber una persona que te quiere arruinar el momento quiere empañar tu vida tu felicidad pero hay 20 detrás de esa persona que te aman y te desean lo mejor pero siempre nos enfocamos o casi siempre nos queremos enfocar en lo negativo en muchos videos yo hablo de esto de que siempre nos queremos enfocar en lo negativo porque porque estamos lastimados por dentro porque realmente si nos duele un comentario y todo y tenemos que empezar a bloquear todo eso cuando tú bloqueas un mal comentario una mala respuesta de alguien que tú esperes que por ejemplo le digas ay cómo me veo y que te diga la persona y te ves bien culera empezar a a decir pues yo ya me viene el espejo y yo me guste nada más estoy preguntando o pensar eso me pasa por preguntona eso me pasa por pinche preguntona que tengo que estar preguntando si yo tengo un espejo en mi casa donde yo me tengo que gustar a mí mismo y si ya la gente no le gusta ya no es mi problema ya es problema de ellos pero yo tengo una un espejo y no voy a salir a la calle a preguntar que si les gusta cómo me veo porque aunque aunque a la gente le guste es cómo te ves y envidien por un decir el vestido que traes te van a decir que te ves mal ¿por qué? por preguntona nada más por eso nada más por pinche preguntona nos pasó eso pues es que ¿para qué? Rosy Escobar gracias mi amor saludos Susita Foya Querétaro Ay Tocaya ¿cómo estás? Bendiciones para ti amor Durango Yatsi Silvia Maldés saludos mi amor Leticia Rivera gracias gracias pero de verdad yo también antes explotaba bien feo no vayan a creer que toda la vida tuve este carácter más o menos siempre ha sido mi carácter así pero este antes también explotaba mucho explotaba con comentarios con cosas así que quizás no los demostraba no los demostraba pero este si me lastimaban si me lastimaban hasta que un día te sientas a meditar y a pensar y actuar al respecto y dices güey si no son cuchillos ángeles no estoy platicando no estoy saludando para nada estoy en buen tiempo a ver qué hora son no ni tan buen tiempo este no no tiene nada así así mira por contestarte ya se me fue el rollo ay no pero si cuando ya meditamos y todo que realmente esos comentarios no te pueden hacer ninguna clase de daño al menos que tú lo permitas y cuando uno permite este algo de quien es culpa de uno tranquilamente es culpa de uno no es del no es de la persona que te aventó el comentario no es que tú diste pie a que ese comentario te jodiera el día por ejemplo pues es que no chicos hay que trabajar un poquito en bloquear esas cosas malas y más ahorita con las redes sociales güey las redes sociales sabes que están en su en su apogeo en todo 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 pero tenemos que trabajar en eso güey y tampoco es de la noche a la mañana no les voy a mentir no es de la noche a la mañana eso lleva su tiempo ángeles claro mi amor claro eso lleva su tiempo es como ir a una terapia pero no precisamente tienes que ir con un terapista para que te ayude a trabajar con los problemitas que tenemos y más cuando son así de superación o aceptación aceptación también porque tenemos que aceptarnos güey primero que nada tenemos que aceptarnos como cuando aceptas una relación tienes que aceptar la relación tienes que aceptar la persona para que quizás te puedas enamorar hasta los tétanos güey una vez que ya ya lo aceptaste esa persona en tu vida ya le empiezas a amar le empiezas a amar le empiezas a amar le empiezas a amar empiezas a amar todos sus defectos todas sus virtudes todos sus detalles y con uno es igual ¿cómo podemos amar a alguien? si los primeros que tenemos que amar no somos nosotros nosotros nos tenemos que amar olvídate de amar a o querer tener o querer tener una persona a tu lado para amarla y vivir con ella y disfrutarla y gozarla y todo si tú estás con muchas inseguridades y no te amas a ti mismo no mi amor la verdad tiene que ser primero yo después yo y tercero yo y ya por ahí si viene un cuarto y tengo un mayate al lado pues ya lo amo a él pero nunca lo voy a amar más que a mí eso si está bien claro eso si se los pongo por escrito que voy a permitir yo que él se vaya a la peda en lugar de irme yo no mi amor o vamos los dos o te quedas tú porque yo si salgo yo si salgo porque es lo que yo quiero hacer ¿por qué? porque yo me gusta divertirme y porque me amo güey te amo pero no precioso si quieres vamos juntos o vamos separados pero esta reina tiene que ir a su trono evangelina saluda hasta los ángeles mi amor claudia gonzález buenas noches guay más sonora besos besos hasta guay más sonora ya sí gracias mi amor acabo de comprar estas pestañas en la walmart que no te he comprado pestañas así pero voy a ver qué pedo voy a ver cómo queda ángeles ay mi amor si no tengo razón no te voy a decir que tengo toda la razón del mundo pero en caso que no la tenga yo creo que si la tengo y a mí me ha funcionado muy bien y volvemos al mismo cuento más en estos días que estamos viviendo si no te quieres si no te aceptas y no sabes realmente a dónde vas valimos pito valimos pito estúpida espérate siempre como que la trato de medir para que se vaya ay Marisela sí hoy voy a ser Marisela no lo había dicho ángeles sánchez ay mi amor qué bueno qué rico me da gusto por ti y no es que yo tenga la razón vuelvo y repito pero en lo personal a mí me ha funcionado mucho y más eso de la superación personal y todo y por eso les digo que no es necesario ir con un con un psicólogo porque yo nunca he ido con un psicólogo a mí me han ayudado mucho las pláticas entre amistades platicar las cosas malas que me pasan la gente me da consejos la gente que te quiere nunca vayas a ir con la gente que no te quiere porque te va te va a destruir así bien y sabroso te van a decir es que ellos tienen razón te vistes bien puta o te vistes muy aseñorada o te ves muy mal con la ropa que te pones tenemos que con gente que realmente realmente le importas le interesas y te quieren güey que si no valemos pito y como es una persona que según según es tu amiga o algo así no también le vamos a creer y caemos en el mismo círculo vicioso de que seguimos en los chismes en los enredos en las envidias en todo eso y que no quieren lo que tienes pero tampoco quieren que no los tengas ya vale pito espérame Lidia Pacheco ves que te dije tardé mucho si yo sé yo sé eso se llama envidia lamentablemente amor lamentablemente dereida claro no ese hombre te ama güey ese hombre la verdad que te ama por eso también se le quiere a las personas que nos quieren güey o entre familias y todo yo veo que a Robert lo adoran en tu familia porque ese canijo te ha dado güey hasta lo que no tiene el cabrón y encontrar y encontrar una persona así está bien pelucas todos nomás quieren usar el cuerpecito caraqueño qué pedo güey qué pedo qué pedo qué pedo Está medio chistosa las pestañas Costa Rica Saludos, ya no vi quién era Leticia, gracias, me parezco a Eddie Márquez Ay, lo que me dicen Yo no sé qué va a hacer La señora AXA Eddie Márquez cuando escuchen Que ustedes dicen que me parezco a ella Me va a bloquear de las redes sociales Me va a bloquear Vete, escalante, saludos, mi amor Ay, 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 épico Ojalá y me pica otra cosa Que no tiene mucha curva Entonces, pues, ustedes están hechas como para unos hojazos Estilo, sí, no sé Estilo tapatíos, güey Y pues yo lo tengo en mis ojos michoacanos Pero miren que esta pestaña me está dando Pedote Es que está muy arqueada la pestaña No me gusta que la pestaña se vea caída Déjame un champurrado Denme un champurrado, denme un champurrado, denme un champurrado No mames, quedó mejor esta pestaña que esta Pero que crees, compa, todo hay hechizos Vamos a ver Que me caiga que se vea la línea de la pestaña Espérame Zamora, Michoacán Geraldín, saludo Rosy, ¿me hagas un inbox? Se ven muy bonitas Pero es un pedo ponérselas La verdad, es un pedo ponérselas Ya tardé más de lo normal en las pestañas Y ya me moché abajo Ay, estás bien pendejo Ay, no, te digo Estoy bien pinche, güey, a la ñonga ¿Qué me están hinchando? Ay, ya sé, estúpido Ay, jota ridícula El delineador que me acabo de poner Te digo que estoy bien pinche, güey, a la ñonga Ay, no me quieren hacer caso Yo también soy transformer ¿Eres transformer, güey? No mames, en serio, pedo Igualidad que tú Ay, no, me caga cuando tengo que hacer eso Saludos Buenajuato, María de la Cruz Saludos, mi amor Luna Luna, lulita Cara Gracias por las reacciones, chicos No se les olviden las reacciones Son muy importantes Ahí voy otra vez El mes que entra será mi cumple Mireita Lluvias Ay, no, mi amor Hay que divertirnos, güey La verdad que para mí decirme a güey Decirme a pendejo Es como que normal Me lo digo yo antes que me lo digan ¿Tú crees que no hay miles de gentes Que me están pendejando todo el tiempo? No me ofende eso No me molesta Si me lo dice alguien así Culeramente Les parto su mandarín en gajos Eso sí Marica, pobreza Ay, no Porque si no Esto va a acabar muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Virginia, saludos, Virginia Marisela de León, saludos A María Ventacur Ahora mejor, ¿cómo? Costa Rica Jenny Mora, saludos Ay, es que sí Obvio Ay, mi amor Miles de bendiciones Ay Que te sientas bien No sé Son cosas que tenemos que pasar en la vida, ¿verdad? Pero a veces no están chidas Pero lo bueno es que sigues luchando, güey Sigues, sigues, sigues luchando Eso está muy bien Tres de febrero Tres de febrero es tu cumple Ya casi, tesoro Que vas a ser Un pachangón Yo veo la gracia, mi amor Nina, no te había visto Nina, muchos saludos Tesoro No te había vicenteado Que andabas por ahí Usneando en los bajos mundos De Mi vida Ay, porque tengo corazón aquí Silvia, gracias, mi amor Ceci Navarro Un té video Están bonitas Pero hoy no Uy, ya me regañaste Pues Marcela No, ¿cómo era? Marcela, Marcela O Marcela Ya me regañó Ya me regañó Ya no puedo más No puedo más Con este acoso Beba, mi amor ¿Cómo estás, bebita? Mi mujer tiene que estar Muy ocupada Allí andar muy, muy En tu serio pedo Saludos a tu Espectacular esposo A ver cuándo Se nos hace vernos de nuevo No sé cuándo Vayamos a ir A Jalisco de nuevo Ya quiero oír ¿Qué tienes aquí? ¿Jadículo? Ah, ok ¿Qué pedo? Estoy tarde ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que te apures Eso es lo que sigue Ya voy 27 de enero Que estamos 21, ¿verdad? 21 Todavía son las Ni las 11 de la noche son 21 Ya casi, amor Ya casi, ya casi Ya casi Va a ser tu cumpleaños Por ahí sé que alguien Es como del 12 Un familiar, creo Miriam, saludos Oh, sí, Marcelo Porque si no Ahorita, amiga Vienes y me pegas Qué horror ¿Te digo? Ay, estúpida Si no le saludo Se me enojan Y si la saludo mal Uh, chiquita Agárrese, marica Porque Se van a ir Detrás de usted Le dice Y todavía no acabo México, saludo Yo celebro Mi cumpleaños Mi amor El 10 de agosto Ese es el día Que yo celebro Mi cumpleaños Y este año Primeramente a Dios Voy a cumplir 22 años De paloma 22 años Leticia, gracias Mi amor 22 años De paloma 22 años Que inicié En el puterío Del transformismo De la criticación Y de la gente Y de la gente Que te odia Pero pues como yo Amo esto Me vale pito Que me digan Que estoy fea Que estoy esto Que estoy lo otro Solo yo sé La vida Que estoy viviendo Mi amor Y por eso Siempre estoy muy a gusto Y tengo el valor De ponerme Para que me coma En el trasero Claro está Y a los que me aman Gracias mi amor Gracias A los que me quieren ver A los que quieren estar Conmigo aquí Joteando Jodiendo Sabiendo un poquito De lo que es la vida De un homosexual De un chico Homosexual Que soy yo Me encantan Los amo por eso Porque además Simple y sencillamente Lo que hago Es tener una forma De vida Diferente Una vida de bares Una vida de espectáculo Una vida de shows Una vida de De que amo Lo que hago Una vida de vestirme De mujer Nomás es una forma De vida diferente Todos tenemos Una vida De modo De vivir Diferente Todos Unos son abogados Unos son licenciados Unos son carpinteros Unos son futbolistas Unos son panaderos Unos son albañiles Otros arquitectos Y pues todos tenemos Una manera De vivir Diferente Pero pues claro Como lo mío No está bien visto Hay mucha gente Que no lo acepta Obvio está Pero pues Como yo me acepto Y ahorita le doy Gracias a Dios Que Ahorita El mundo de la jotería La verdad Cada día Está siendo más aceptado Cada día Este Más aceptado Dije dos veces La misma palabra ¿Verdad? ¿Cómo? A ver Espérate 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 Adrián ¿Quién eres? Eso es Eso es Eso es Este Entrar en la vida Privada De las personas Mi amor Allí empiezan Los problemas No me estás pidiendo Un pinche consejo Pero no sé Güey Eso es Olgar en las cosas Que no son tuyas Está media cabrona O si tienen esa confianza Que chingo Una de dos Espera me Espera me Gracias. Quiero hacerme un poquito el labio más grande, porque ves que la varicela está la viuda. Ya estamos. Hay un truco para... Hay un truco para que te pintes los labios. Luego, te voy a pasar un... Jorge de Paz. Ay, gracias, corazón. Ay, es que sí, chicos. Yo siento que sí, para vivir. La vida ya está. Nueva seguidora. Flor Buró. Ay, mi amor, gracias. Ojalá no te arrepientas, ¿eh? Para que me queden con brillo, ¿o qué? No, 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 tío, todos los días. Mi amor. Esta payasita solo se maquilla cuatro veces a la semana. Nada más tiene su espectáculo de... El circo de Bolovo. Soy la domadora de leones. Soy la domadora de leones, güey. Literalmente soy domador. No en un circo. Pero sí. Tengo que domar a la gente esa que no me quiere. No es cierto. Yo lo signo, la verdad. Que voy a estarme desgastando la vida. Un miércoles de ceniza naciste. El ocho. El ocho. Ni se me ven las pestañas de abajo, pero... Siento que con la máscara se pone un poquito más negra. Mayden, gracias, mi amor. Laura Troncoso. Saludos. 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 Mira qué lista me saliste. A ti no te gusta que te revise el teléfono por no cierras el teléfono de él. A esto le llamo yo a ser una vieja chingona, güey. No mames. Acabaste con mi mente. Acabaste con mi mente. Literalmente acabaste con mi mente. Muchos pretendientes adquiere otro novio. Con crema, mi amor. Con crema, mi amor. La piel, con crema. Con crema. Con crema. Con crema. voy a hacer que se seque un poquito para ponerme un glass silvia gracias silvia si omar a valencia gracias mi amor bueno ya nos echamos el último esprayazo y ya quedamos listos y dispuestos para irnos a trabajar porque ahora voy a poner un gloss oeste no este un gloss para quitar un poquito de rosado y nos vamos a trabajar al pirañas que gracias 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 ok gracias muchas gracias gracias por estar aquí chicos gracias de verdad por su apoyo por su entendimiento por su por su tiempo siempre lo digo por su tiempo por su tiempo por su tiempo gracias miles de bendiciones quizás me pueda comunicar ir a 11 11 persinete wey un deseo yo siempre tengo dos deseos y este nos vamos nos vemos a lo mejor ratito para ponerme la peluca hacer la maleta que no creo que voy a hacer maleta me compré un vestido espectacular para ser a maricela que se va a ver como la nalga así es que miles de besos nos vemos más tarde se lo lavan cochino 3 y y y y y y y y